...2021, y lo compraron a una compañía estadounidense en Florida, en el sur de Florida. Esa viene una vez comprado vuelas... ...sabe que él tiene una... ...está bien, hombre, por favor, la pandemia de narcotráfico, antes de asesinos, ¿eh? Es que la comparación no resiste. La preocupación de Isabelía Payuso es manifiesta y normal de una persona... ...de su dimensión política y de su calidad humana. Otra cosa es que parece ser Antonio Ledesma, el portavoz, alcalde de Caracas... ...el portavoz de la Constitución en España, ha venido a decirnos ahora mismo... ...que el mundo y la de Polina van a seguir en primera línea de la batalla democrática... ...y que no van a por ahora, parece ser que no tienen intención de ir a ninguna embajada. Pero bueno, es bueno pedir y saber que haya embajadas preparadas, por si acaso... ...porque con este régimen no sabemos lo que puede ocurrir... ...y los amigos que nos tienen, a la Polina Machado, a los milagrantes... ...y todos en la posición venezolana estamos sufriendo por su suerte y por su futuro... ...indudablemente pues tenemos las mejores soluciones, aunque sea posible a una embajada... ...pero si lo que ellos tienen es que están en la línea de lucha, lo que no es... ...no es la obligación, es defenderlo desde los Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que comenzaron el pie privado... ...de lujo de Nicolás Maduro por violar las leyes estadounidenses de control de exportaciones... ...en el momento de su compra. El avión es el equivalente venezolano al Air Force One y ha sido fotografiado... ...en visitas de Estados anteriores de Maduro alrededor del mundo. La aeronave fue decomisada en República Dominicana por la Procuraduría General de ese país... ...a petición del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.